El Circuito Gran Cine, siempre en pro de la diversidad cinematográfica y de que el público pueda apreciar el cine de autor que se produce en el mundo, logra una alianza institucional con la Embajada de la República de Turquillé para crear el primer Festival de Cine Turco 2023, una cita cinematográfica que se realiza del 2 al 22 de noviembre. En esta oportunidad nos trasladamos a la Plaza Bolívar de Chacao, donde Cultura Chacao presenta grano de trigo, que cuenta la lucha de una persona con discapacidad, un relato inspirado en la historia del diputado Serkan Bairam. Desde Cultura Chacao estamos participando en el primer Festival de Cine Turco, esto es una alianza que se ha hecho con Gran Cine y la Embajada de Turquía, hoy es la segunda proyección que estamos haciendo aquí en la Plaza Bolívar de Chacao, la primera fue la semana pasada en la Plaza Los Palos Grandes y queda una tercera función, una tercera proyección que va a ser en el Parque Aruflo el viernes a partir igual de las 6 y media. Entonces los invito a los que se acerquen al Parque Aruflo este viernes a que vean esta película que se llama Grano de Oro. Fíjate, la Embajada de Turquía ha venido realizando varias actividades, entre esas actividades culturales y tuvieron esta gran iniciativa de participar en hacer un primer festival de cine turco, ellos se han caracterizado en algunas épocas por tener una gran cinematografía, y entonces bueno, que es mejor que hacer una proyección de algunas de sus películas y que en algún momento, a lo mejor en el segundo festival, que podría ser el año que viene, hay un intercambio entre las películas de Turquía y las películas venezolanas que también se proyecta allá, ya eso inclusive se ha hablado con el embajador, hace poco tuvimos reuniones con ellos y están prestos a que esa alianza se dé y gracias al equipo también de Gran Cine por esta participación y que siempre nos están apoyando. Cuéntanos un poquito sobre la película, ¿de qué trata? Mira, la película, la sinopsis de la película trata de un señor que estuvo en la guerra y perdió su mano, y bueno, es un poco de la lucha que hay que dar por seguir viviendo, por seguir dando cada vez más para que uno se desarrolle como ser humano y más o menos va un poco relacionado a eso, entonces yo los invito a que la vean porque de verdad es una película bastante bonita y conmovedora. Tengo una duda, si es del 3 al 22 de noviembre, nada más tienen una última función este viernes, ¿por qué? No, fíjate, esto es un circuito que se está haciendo no solamente en el municipio de Chacao, sino en otros espacios de la Gran Caraca. En el caso del municipio de Chacao, solamente estas tres proyecciones que acabo de decir, la que se dio en la Plaza de los Palos Grandes, esta que es hoy en la Plaza Bolívar y la que queda, que es el viernes, en el Parque Aruflo. Las demás se están haciendo tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, inclusive en otros municipios. No, gracias a ustedes.